Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a BAM43, tu canal de NBA en español. ¡Qué ridículo! De Boston Celtics y de Tennisers, Robert, también hay que hablar de Los Ángeles Lakers, Carmelo Anthony, que ha hablado alto, y claro, hay que hablar de Bienvenidos a Hogwarts, Luka Doncic y de Goran Dragic rumbo Dallas Mavericks, pero también tenemos que hablar de Tame Time. Es la hora de la intro. Dentro intro. ¡BAM43! 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 ¿Cómo va esa muñeca triplistas calentando motores para un nuevo vídeo de BAM43? ¡Claro que sí! ¡Venga, bienvenidos a un nuevo vídeo! Aquí está Adri, ya preparado para contaros la última hora del mercado en la NBA, de la última hora de declaraciones, de renovaciones, mucho que contar en la NBA hoy. Pero, ojo, ¿eh? Antes, espérate, vamos a poner la pantalla grande. ¿Os habéis fijado en algún detalle por ahí, nuevo en el set? Algo por aquí, ¿eh? La zona friki de este canal. Bueno, a ver si sois capaces de decirme quién es quién, aunque hay uno que está por aquí. Este, espera, este, este de por aquí está un poquito oscuro, voy a tener que mejorar esa foto. Pero a ver si sabéis, aunque sea un poco con la silueta, a ver quién es, ¿eh? Esa es la zona friki, una zona muy importante dentro de mi set. Aunque también por aquí arriba tenemos alguna que otra cosa. Pero a ver si os gusta poco a poco todo lo que voy poniendo en el nuevo set aquí en BAM43. Dicho esto, ahora sí que sí me voy con la foto. Además, en grande. La voy a poner en grande que yo soy lo de menos. Lo que importa es Carmelo Anthony, Luka Doncic, Damian Lillard, Dennis Roder y además Goran Dragic. Que no le he puesto la foto, pero están luego por ahí de Dallas Mavericks. Increíble, sí, es increíble la situación de Dennis Roder. Es tan increíble que para mí ya es ridícula. Yo lo he dicho un par de veces en los últimos vídeos. Es tan ridícula que es un tío que no tiene ofertas. Que la oferta que tiene ahora de Boston Celtics encima de la mesa es de la mid-level por 5,9 millones. La mini mid-level y que por solo un año. Y encima de reserva de Marcus Smart. Y es que es ridículo. ¿Por qué? Pues porque es que Dennis Roder hasta hace nada rechazó 21 millones 4 temporadas. O sea, 84 millones con Los Ángeles Likers. Vamos a hablar de esto, de Luka y de mucho más. Pero antes os tengo que pedir que os suscribáis, que os unáis a esta comunidad. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón. Suscribirse y además un buen like que me viene muy bien. Para seguir creciendo, ya lo sabéis. Redes sociales ahí abajo. Twitter, Instagram, arroba Adrielafiebre y arroba Van4Three. Lo tenéis ahí, así que no tenéis pérdida ni excusa. Dicho esto, un buen like. A unirse al canal, los miembros del canal. Muchas gracias, de verdad, los miembros del canal. Sois auténticamente una locura. Sois la resistencia de todo esto. Y nos vamos con el... ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y información es lo primero. Dennis Roder, según Jordan Sultz y el tema de los Celtics. Nos dice, la oferta de Boston Celtics a Dennis Roder es un contrato de un año por 5,9 millones, que es la mini-mid-level excepción. Sigue Jordan Sultz y dice, el jugador quiere la mid-level completa, que son 9,5 millones, y una opción de segunda temporada, una opción para el siguiente año. Boston no acepta esto. ¡Qué triste, Dennis Roder! ¡Qué triste que tengas que conformarte con una de 5,9, pidiendo una de 9,5 cuando hasta cenada tenías la oferta encima de la mesa de Rob Pelink y los Lakers, que menos mal que no aceptaste por 21 millones 4 temporadas completas. Y ahora no te lo da nadie. Seguimos con el Boston Herald, que nos dice, Boston Celtics tiene clara su idea de Roder como reserva de Marcus Smart, encima de suplente. De verdad que es que yo creo que es una de las caídas en picado del valor de mercado de un jugador más grande que he visto en mi vida. De ser titular y exigir ser titular y exigir un contrato de estrella, a llegar a ser suplente con un contrato de un año, es increíble, de verdad. Seguimos. Dennis está en shock, normal, tras ver la situación creada al rechazar 84 millones por 4 años con los Ángeles Lakers hace unos meses y ahora no tener ofertas. Esto nos dice el Boston Herald. Y terminamos con Jake Fischer, que nos dice, los Celtics están explorando oportunidades de traspaso para Chris Dunn y Bruno Fernando. ¿Por qué? Porque, bueno, antes de concluir las negociaciones con Dennis Roder, buscan, pues, quitarse esos 7 millones de estos dos jugadores fuera de la plantilla. Esto está casi hecho. Dennis Roder tiene pinta que al final acabará con un contrato u otro en Boston Celtics, pero vamos, el ridículo sigue ahí. ¿Vosotros qué pensáis? Abajo en comentarios. Nos pasamos a algo que es ridículo, pero por las cifras. Luka Doncic, bienvenidos a Hogwarts. Luka Doncic renueva. Se fueron allí, hasta Eslovenia se fue, pues, Dirk Nowitzki, Mark Cuban, Jason Kidd y Michael Finley a convencer a Luka Doncic. No tardaron mucho. Convencido Luka Doncic, 5 temporadas a razón de 207 millones. Y ojo, porque Luka se convierte en el séptimo jugador con un contrato en la historia de la NBA de más de 200 millones. ¿Quién es? Giannis una vez, Curry dos veces, Harden otra vez, Westbrook otra, Troy Young otra y Rudy Gobert el otro jugador. Interesante, ¿no? Que no estén Kobe o Jordan, ¿no? Otros tiempos, ¿no? O incluso LeBron James en esta lista. Ahí está la lista. Muy interesante. Pasamos a Dallas Mavericks. Bueno, seguimos con Dallas Mavericks porque hay que hablar de Goran Andradec, quien recientemente ha dicho unas declaraciones como tal que estas. Dice, mi opción prioritaria no es quedarme en Toronto Raptors. Tengo otras ambiciones. Ya os digo yo, lo he leído en todos los sitios, en la ESPN, en The Athletic, en todos los sitios. Todo el mundo concuerda. Goran Andradec quiere ir al lado de Luka Doncic. Son eslovenos, son amigos, quiere ir a Dallas Mavericks. Qué bien le vendría a Dallas Mavericks, más allá de Reggie Bullock, más allá de Tim Hardaway Jr., por Zingis, Michael Fitney Smith, etc. Pues al lado de Luka Doncic, su gran amigo, incluso desde el banquillo, Goran Andradec. De verdad que sería un fichajato. Vamos a ver si lo cortan, no lo cortan, lo traspasan, no lo traspasan. Vamos a ver qué pasa con el futuro de Andradec. ¿Qué opinas, como siempre, de Doncic y de Andradec? Abajo en comentarios. Pasamos a game time. Es la hora de Demian Alillard. Y no, no hay rumores o al menos de momento hoy no os voy a contar nada acerca de si va un equipo o va otro o hay fichaje o no hay traspaso o qué pasa con la situación de Demian Alillard. Hoy vamos a hablar de una de las grandes preguntas que se hace mucha gente. Es más fácil anotar en la NBA que en el baloncesto FIBA. Al revés, las defensas. Demian Alillard habla. Y Demian Alillard habla bastante parecido a lo que ya dijo una vez Luka Doncic. Y dice esto, ojo, en FIBA no se pitan, perdón, voy para atrás, dice, no, voy bien, voy perfecto, estaba perfecto. En FIBA no se pitan tantas faltas y es más físico el juego. Tampoco hay tres segundos en defensa, es difícil entrar en la zona cuando hay tantos jugadores, aunque hay muchas cosas diferentes que hacen que en la NBA sea algo más fácil a anotar. Es más fácil anotar, según Demian Alillard, en la NBA que en el baloncesto FIBA. ¿Tú qué piensas? Pues abajo en comentarios y pasamos a Carmelo Anthony. Madre mía, vamos de uno a otro aquí, pim, pam, pum, suelto la información. ¡Qué locura es esta en Banford 3! ¡Vamos con Melo Caramelo Anthony! Y es que, bueno, ojo, eh, en primera entrevista con Los Ángeles Lakers, hablando de los Lakers, de si son viejos, de si no son viejos, del objetivo, ojo con Carmelo, porque dice todo esto. Para jugar al lado de LeBron, James, Anthony Davis y Russell Westbrook, pues tengo que hacer simplemente una cosa, dice, solo estar desmarcado, evidentemente, ¿no? Para tirar, desmarcado. Ahora, puedo ver los partidos de los Lakers desde otra perspectiva. Para mí lo más importante es estar en el mejor estado de forma que pueda estar. He estado antes con Westbrook y si intentamos ganar un campeonato, todo el mundo tiene que estar concentrado y en su mejor estado de forma posible. Todos harán lo suyo, yo haré mi parte. Eso dice Carmelo Anthony. Para terminar, dice que no tiene otro objetivo en mi mente que no sea el campeonato. He hecho de todo, menos ganar un campeonato. Ahora es el momento, tenemos lo necesario para hacerlo. Nos llaman viejos, ojo, eh, nos llaman viejos. Yo digo que no nos importa, crearemos nuestra propia narrativa. Y yo digo que somos sabios. Ojo con Carmelo Anthony diciendo que no son viejos, son sabios, son experimentados. Y ojo con Carmelo Anthony, evidentemente, quiere el anillo de la NBA. Para eso ha llegado a los Lakers. Al lado de su gran amigo LeBron James, que tardaron poco. LeBron le dijo, además lo hizo Carmelo en la entrevista, LeBron le dijo, hey, es el momento, vente aquí y lo hacemos juntos. Pues para allá que fue, Carmelo, Caramelo, Anthony a Los Ángeles, Lakers. Oye, dicho esto, aquí acaba el vídeo de hoy. No sin antes recordaros, Instagram, arroba Adrielafiebre, Twitter, arroba Anfor3. Que vuestra opinión también cuenta, siempre, siempre cuenta. Ya sabéis, por ahí abajo en el cajetín de comentarios. Un buen like antes de despedirnos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ojo, voy a poner la intro que tanto os gusta, claro que sí. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, triplistas. ¡Suscríbete al canal!